Sé que tú me quieres No te vas a enamorar Te faltaría mi amor, mis besos, mi verdad Tú me perteneces, no lo dudes más Juntos de nuevo y amarnos por siempre Sin final, al final del camino Me vas a encontrar Nuestro destino es volver a empezar Nada es igual si no estás aquí Y a todos mis días viví ¿Dónde tú estás? Si te llega mi voz Al ponerse el sol Me recordarás Es lo natural Sigo estando en ti Yo te perdón Final del camino Final del camino Dónde tú estés Y te llega mi voz Al ponerse el sol, me recordarás, es lo natural, sigo estando en ti Donde tú estés, si te llega mi voz Al ponerse el sol, me recordarás, es lo natural, sigo estando en ti Yo Final del camino, final del camino, final Final del camino, 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 final del camino